Hola, bienvenidos a mi canal, que bueno que ya es lunes, estamos a 14, hace exactamente un mes del 14 de febrero, me imagino que hoy ya muchas personas, ya hay que decirlo así, muchas personas extantes deben de estar sintiendo náuseas. Este fin de semana fue como una montaña rusa, llovió bastante en algunas partes del país, incluido Santo Domingo, fue este fin de semana un evento en Punta Torecilla, que se tuvo que suspender por la cantidad de lluvia que cayó el sábado, también estuvo Mike Tower en la ciudad de Santo Domingo, presentándose en el estadio Palacio de los Deportes, y entonces ese evento se pudo hacer porque estaba bajo techo, pero luego la gente salió y el agua estaba, quedaba a las orejas. Nada, el fin de semana fue bastante complejo, Toquicha se presentó en el evento de Punta Torecilla, y ayer se hizo viral, a saludos para Chanti, que vive siempre publicando vainas y haciendo caer a los fósiles de Twitter en los relajos que ella se inventa, de un tipo haciéndole sexo oral a una tipa, donde ella escribió, coño, la zona colonial está de pinga, e inmediatamente la gente cayó en el gancho. Este fin de semana también YouTube actualizó su guía comunitaria con el tema de Rusia, déjame ver si lo encuentro aquí. Ellos publicaron una serie de tweets durante este fin de semana durante este fin de semana, yo creo que es en YouTube, en YouTube guidelines, es que tiene tanta cuenta que uno no, ni siquiera YouTube que uno, que uno, bueno míralo aquí, aquí aparece la nota donde, donde ellos anunciaron una serie de vainas, y en el caso de lo de YouTube, bueno pues ya ustedes saben que hemos visto, bueno ya vimos nosotros lo que pasó con el tema de la enfermedad, que no se puede ni siquiera mencionar, la palabra se ha convertido a hablar de ciertos temas en un campo minado, o sea, básicamente no se puede hablar si no es el relato oficial, el que ellos han establecido, y si nos vamos al tema de, de, al tema de, de, de Facebook, que Facebook anunció, que ellos van a permitir cierto lenguaje, eh, y ciertas, ciertas páginas, ellos comenzaron ya con el tema de, de anunciar el bloqueo de los medios asociados, eh, al, al estado, al estado ruso, ayer, ayer, pues ellos lo compartían en Twitter, y bueno, realmente fue el sábado, pero ayer fue que mucha gente lo compartió, y se complica entonces el tema con Rusia, uno no parece si va a poder hablar de este asunto, o no va a poder hablar, pero mientras tanto, es mejor apegarse al, a los mandatos del gran hermano, que es YouTube y Google, que son los que definen lo que es verdad, lo que es desinformación, bueno, desinformación dependiendo de si va de acuerdo con su guía de, de reglas, cosas tan locas como, en el caso de, 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 de otros temas, como que si tú, si tú comentas, dice, bueno, no estoy de acuerdo con que la goma de los carros de envuelta, eh, o sean redondas, no estoy de acuerdo con eso, eso basta para que te de un strike, si es que estás hablando del tema, de, de, el bicho, que todo el mundo sabe cuál es, pero que ellos, ni siquiera en estos términos, deja que tú hables de esos asuntos, es una cosa demencial, o orwelliana, o sea, es una cuestión que uno la lee en la novela 1984, y esto que escribió George Orwell hace aproximadamente 70 años, 60 y pico de años, tú te preguntas, ¿cómo diablos llegamos hasta este punto? O sea, lo que ahí se veía como ficción, que algo imposible, sobre todo en Occidente, que es donde más, eh, cabida ha tenido la, el respeto a la libertad y a la discusión de ciertos temas, estamos viviendo hoy, 20 años después, de que apareciera Google, como, bueno, 28, 24, pero, cuando comienza ya a convertirse en una gran plataforma de búsqueda y la de referencia, es a partir del año 2001, a partir del año 2002, y con la gran promesa de la democratización de la información y del acceso a información por parte de todo el mundo, esta promesa hoy, es totalmente falsa, es la verdad que ellos decidan que se puede discutir, desde la eliminación de libros, porque, eh, la, la gran, la, la, el gran lobby tecnológico dice, bueno, que nosotros no permitimos que se publique el libro, que discutan, o que nieguen, o que renieguen, de tal o cual tema, hay un libro, que yo lo he mencionado aquí en varias ocasiones, muy bueno, lo recomiendo, ni siquiera el nombre se puede decir en YouTube, eh, yo lo escribí, yo, yo lo comencé a leer el año pasado, y lo pude conseguir en una aplicación que llama Rakuten, Rakuten, que es una especie de Amazon, pero japonés, Rakuten, algo así se llama, la, la página es una locura lo que se está viviendo, totalmente, y en todo este proceso de tanta censura, de tantos candados que ponen, pues, yo aquí he mencionado un libro que se llama Arden las redes, ¿por qué? Porque, con esto que publica YouTube, con lo que se puede o no hablar, lo que se puede o no defender, lo que se puede o no decir, la posición que usted puede tener o no, ¿por qué? El gobierno global, el poder, detrás del poder, decide si usted tiene derecho a pensar eso o no, y peor aún, si usted tiene derecho a disentir de la opinión oficial, la que se ha consensuado, no hay forma de que tú te atrevas a irte en contra de la narrativa oficial, imagínense que en el mundo existen redes de verificadores que se dedican, imagínense ustedes, los que son supuestamente verificadores son jarajitos de 20 y 22 años, ¿qué hacen? Revisar páginas, videos, y ellos decidir de forma unilateral si están de acuerdo con lo que tú dices, y si no, te eliminan el contenido. Stoso, que es un periodista bastante conocido en Estados Unidos, John Stoso, si no me equivoco, su nombre, él tuvo que demandar a Facebook, ¿por qué? Bueno, porque Facebook le flaggeó un video donde él habla del calentamiento global, ese es otro tema, tú tampoco puedes discutir o negar que esto exista, es la verdad que ellos han consensuado y tú tienes que apegarte a su guión si no te banean. Bueno, pues Stoso hizo un reportaje interesantísimo, es un periodista muy profesional, creo que hace algo que ya es muy raro ver, es un periodista que escucha todas las campanas y muy pocas veces interviene para que tú, con su opinión, para que tú te formes el criterio que él quiere que tenga, sino simplemente te presenta los hechos y tú evalúas, confronta, contrasta, etc. Es interesantísimo, yo lo sigo en YouTube, también lo sigo en su cuenta en el canal de Facebook, bueno, pues resulta que a él, una organización que supuestamente verifica, no estuvo de acuerdo con una afirmación que salió en uno de sus videos, pues le flaggearon el video como un video con información engañosa, con información falsa, luego resulta que quienes estaban detrás de esto son una organización, una ONG compuesta por científicos que luego nos quisieron ellos confrontar el por qué ellos le flaggearon el video y entonces él optó por demandar a Facebook, la demandaba en camino porque Facebook permitió que este tigre lo difamaran, difamaron permitiendo que le flaggaran un video donde no se miente, entonces en Estados Unidos eso es un tema que se trata con cierta responsabilidad, si tú no puedes probar algo que tú digas, la ley pues te hace pagar caro y en este caso pues él decidió no por dinero sino porque es un periodista veterano de la década de los 70 y en la década de los 90 y los 80 se dedicó a hacer reportajes sobre experiencias de consumidores y una revista muy famosa de Estados Unidos, creo que surgió a partir de los trabajos que este hombre hacía, se llama Consumer Report y este tigre pues es bastante riguroso en lo que hace, es un libertario pero es un tigre rigurosísimo en cuanto a su trabajo, pues resulta que estamos en ese tiempo donde tú no sabes lo que es verdad o lo que es mentira porque las tecnológicas en vez de abrir el espacio para que independientemente de que tú me digas a mí, bueno, lo que pasa es que la desinformación puede costar vidas, el problema es que no sabemos y es muy difícil, cuando comenzó esto parecía todo muy bien, pero sencillamente esto es una vaina demencial, y ya yo antes he leído, o sea, demencial es que todo el mundo puede entrar sin ningún tipo de rigurosidad y dar información y no verificar lo que dice, hacer afirmaciones, yo he escuchado gente escuchando canales de YouTube y viendo canales, grupos en Facebook y vaina, que de verdad que eso da miedo, y lo grande es en los grupos de WhatsApp, donde se publican cualquier tipo de cosas, o sea, ya la información, los tiempos que estamos viviendo, tratar de controlar la desinformación es casi imposible ahora, que hacer lo que estamos, lo que tenemos un chigma de formación, porque tal vez una gente que no está formado como periodista, que no ha trabajado en los medios, no tiene tal vez, aunque debería si es un profesional, pero no tiene tal vez la rigurosidad para verificar, decir lo que está recibiendo es mentira o no, no, comenzaba hablando con lo de Chanti, que es un video que no es en República Dominicana, pero ella que hace muchas bromas con esto, pone de relajo a la gente y lo pone a decir y a hacer el ridículo en las redes sociales, igual ha pasado con el dinero que supuestamente se quemó de la operación FM, que también es mentira, y un montón de cosas que han pasado en este fin de semana, entonces yo he hablado aquí del libro de Juan Soto Ibarz, que se llama Arden las redes, la poscensura y el nuevo mundo, cuando él habla de la censura, él habla de la poscensura como un movimiento temible para sus víctimas, en las redes sociales una acusación es sinónimo de un veredicto de culpabilidad, y lo vimos nosotros en este fin de semana con el caso de Viviana, esta periodista argentina, Viviana, ahora ya me fue el apellido de la maldita mujer, Viviana Canosa, que tomaron un video de ella, está hablando de algo, lo editan y se convierte automáticamente, salen los patriotas de cartón, los patrioteros, inmediatamente a atacar y a condenar a Viviana, pero nadie se preocupó por ver el video, antes de que el video no se pudiera ver aquí, yo lo hice, vi el video, vi el segmento, dura cinco minutos, y ella está atacando a su gobierno, pero nadie quiso hacerlo, este video está aquí, es el video del viernes pasado, pueden verlo, un video antes que este, pues resulta, que estamos ante una sociedad infantilizada, Twitter es el reino de los que viven acusando, y viven señalando, y viven condenando, y en esa exacerbación de las emociones y los sentimientos, caen muchas personas, entonces estamos ante un exceso de sentimentalismo, donde cualquier información, cualquier mierda, se convierte en un, en un, en una bola de nieve, y hoy, estoy viendo, que Irving Gatel, escribe en Twitter, el mexicano que siempre menciono acá, escribe en Twitter Gatel, dice, dice Irving, me informa YouTube, que la canción, mujer que camina, de Alejandro Filio, puede ser incómoda, para ciertos usuarios, que carajo pasa en el mundo, a qué nivel de pendejez, estamos llegando, si a ese mismo, es que nos, han infantilizado, a cierto punto, es que esta generación, más joven, ha sido infantilizada, por la generación previa, a un nivel, que, la hemos hecho entender, que debemos de protegerla, de todo, que debemos de poner advertencia, ante todo, y, y la pregunta, que debemos hacernos es, si esto, tiene, algún, beneficio, yo he hablado, de muchos temas, en, en los últimos meses, y yo estoy constantemente, revisando, no solamente, Twitter, para borrar un saco de mierda, sino también, Instagram, que me vive borrando videos, videos de hace, 7, de hace 8, videos de hace 10 años, cuando antes, o sea, cuando comenzó a subirse videos, fue como en el 2013, 2000, 2013, por ahí, que se pudo subir videos, a Instagram, antes no utilizaba, otras aplicaciones, para, para compartir videos, y esas aplicaciones, duraron muy poco, y, Instagram comenzó, a permitir, los videos de 15 segundos, luego, lo permitió, de un minuto, y ahora, creo que el límite, anda por los 15, 30 minutos, una vaina así, por eso, les resulta, que, que, esa purga, esa, 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 aplicación, de reglas, y de los guidelines, retroactivos, es una locura, es demencial, YouTube borró, un documental, de, de, uno de su grupo, uno de izquierda, que hizo sobre, lo que pasa en Ucrania, y, yo por eso, siempre, yo por eso, trato de estar, en todas partes, y los invito, a que me sigan, en Rumble, se escribe Rumble, así lo digo, Rumble, Rumble.com, slash, Radical Totac, voy a poner, el link fijo, en mi, acá, para que también, me sigan por ahí, porque estoy empezando, ya a subir los videos, para que estén disponibles, hay temas, tal vez más delicados, hablar con un poco más, de libertad, en, en esa plataforma, porque ya, es casi imposible, hablar, aquí en YouTube, de cualquier tema, no importa, que sea, político, como, el caso, de Viviana, que, esta semana, el gobierno, este fin de semana, el gobierno, intentó explicarle, a los dominicanos, la utilidad, del presidente, ir a un país, que está, en situaciones muy complicadas, afirmar acuerdos, y hacer chistecitos, el viaje a Chile, tiene más sentido, era la, juramentación, de un presidente, de un país, amigo, pero en el caso, de Argentina, que es un país, amigo también, con el que nos use, nos unen muchos lazos, no era el momento, porque estaba en medio, y está en medio, de una situación, bastante complicada, a nivel político, de división, como lo explicaba yo, la semana pasada, entre, miembros, del mismo gobierno, o sea, es una situación delicada, un presidente, en esas condiciones, no se le manda, ni un fax, siquiera, Alberto Fernández, puede darse el lujo, de ir a donde Putin, porque Putin, anda buscando aliados, son muy similares, son, andan por el mismo camino, Alberto Fernández, y Putin, pero en el caso, de República Dominicana, y Argentina, con todo lo que, está pasando, ahora mismo, pues no era necesario, y nos han querido vender, la idea, de que, el presidente, de la República, era necesario, que visitara Argentina, para los, para, rubricar, los acuerdos, que se firmaron, y, y no necesariamente, es así, entonces, esto trae, el chistecito, trae, el comentario, de Viviana, que no es, al presidente, de la República, sino a los políticos, de Argentina, que estaban muertos, de la risa, y aplaudiendo, con el chistecito, del presidente dominicano, y, más que esto, más que esto, es tratar de convencernos, de que sí, de que fue correcto, y encima de eso, pues entonces, empezar a reportar el video, para que el video, no se pueda ver, geográficamente, en la República Dominicana, y que todo se quede así, y que lo que todavía, no han visto el video, pues entonces, no lo vean, y que aquí entonces, no se vea, es una locura, lo que estamos viviendo, actualmente, es una locura, demencial, y, y de verdad, es que, esperemos, que, esperemos que, nada, que esto, no apriete tanto, como apretó, con el bicho, y que, los días por venir, con el tema ruso, y la actualización, de las guías de usuario, en, y de las guías comunitarias, de YouTube, no terminemos nosotros, que, prácticamente, no se puede hablar de nada, yo le estaba leyendo, en estos días, y de verdad, es que, yo creo que, no sé, cómo terminará YouTube, pero al ritmo que vamos, vamos a tener que ponernos, a hacer videos, analizando a gatitos, jugando con bolas, de hilo, creo que no va a ser, no va a quedar otra, bolas de estambre, así que, nos vemos, en un próximo video, ya saben, cuídense, y, vamos a ver, dónde termina, el gran hermano, hasta dónde nos deja hablar, porque de verdad, que se hace casi imposible, hablar, en este espacio.